Paruja Peralta, los amigos de la promotora Fernández Fuerazo Bueno mis amigos de Club Deportivo, Sambre del Pueblo, Custerbo Comparillos, comparillos, para ti Vamos bailando, vamos bailando gente Oye, Merrigo Berto Salvador En las cantinas yo paso mi vida Para olvidar este amargo dolor En las cantinas yo paso mi vida Para olvidar este amargo dolor Por una ingrata que a mi me ha causado Durándose de mi corazón Por una ingrata que a mi me ha causado Durándose de mi corazón Si o no Todo lo que se hace en esta vida Así como yo sufrí por ti Así también me hará sufrir Todo lo que se hace en esta vida Todo lo que se hace en esta vida Así como yo sufrí por ti Así también me hará sufrir Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, saltando, saltando Mi gente, levante la mano, levante las manos Debe sufrir Debe sufrir Debe llorar mujer Dice, dice Que solamente por ti Y nos vamos Por toda la conciencia En las cantinas yo paso mi vida Yo paso mi vida Para olvidar este amargo dolor En las cantinas yo paso mi vida Para olvidar este amargo dolor Por una ingrata que a mi me ha causado Durándose de mi corazón Por una ingrata que a mi me ha causado Durándose de mi corazón Tú no tuviste compasión de mí Traicionaste a mi humilde corazón Tú no tuviste compasión de mí Traicionaste a mi humilde corazón Todo lo que se hace en esta vida Tarde o temprano todo se paga Así como yo sufrí por ti Así también me hará sufrir Todo lo que se hace en esta vida Tarde o temprano todo se paga Así como yo sufrí por ti Así también me hará sufrir Algo en día te hará sufrir Algo en día te hará sufrir Así como sufrí por ti Todo lo que se hace en esta vida Tarde o temprano todo se paga Así como yo sufrí por ti Así también me hará sufrir Todo lo que se hace en esta vida Tarde o temprano todo se paga Así como yo sufrí por ti Así también me hará sufrir Oye mi gente Para los amigos del Club Deportivo Sambre del pueblo, balazo La gente de Custerbo Salud mi gente Arriba la gente de Custerbo Repárteme la mano La gente de Custerbo La pata, la pata, la mano Sal arriba mi gente de Custerbo Bailando, bellito Bailando Cruz Dulce guayabal Un cariño